Bueno, Tredes, pues estamos aquí en Madrid, aquí con Ruth, después de finalizar los tres días del Training Big One to One. Y bueno, Ruth, antes de nada, como lo que preguntan todos los alumnos, ¿cuál fue tu opinión del Training Big One to One en general? El estar contigo ya es un honor y estoy súper agradecida de estos tres días que hemos pasado juntos. Me has cambiado totalmente la mentalidad de operativa, ¿vale? Porque yo venía enfocada al mundo del scalping. A ver, más de Day Trading y scalping, exacto. Eso es, y me has cambiado brutal. Ha sido increíble conocer los diferentes instrumentos musicales para entender la orquesta y el sonido de toda la orquesta. Y con lo que me quedo son las acciones. Nunca había visto las acciones y ha sido revelador. O sea, que la parte de las acciones, que además siempre es de lo que suele destacar mucha gente que hace el Training Big, de, mira, las acciones, la mayoría, además es cierto que no lo conocen y que suele ser un potencial altísimo. Que vamos como de alguna manera de menos a más, trabajando índices, Forex, pasando operativa de swing trading, operativa más de diario. Y que luego cuando llegamos a acciones, la parte de, la operativa del IBEX, y luego la del mercado continuo, de ser un poco detectives, de indagar y cómo detectar valores de alto valor. Y es lo que decías. Lo que intento es que el alumno entienda que el dinero tiene un sentido, tiene un flujo. Es decir, cuando salen unos activos va para otros y que cuando entendemos para dónde va el dinero, entiendes el mercado. Efectivamente. Hay una armonía y recomendable al mil por ciento. Bueno, pues ahí estamos. Es lo que te voy a comentar. Si recomendarías el Trading Big One to One. Al mil por ciento. Genial. Pues nada, Ruth, para mí ha sido un verdadero placer. Evidentemente, aquí tenemos los libros de regalo y el del tulipán al bitcoin, que es un libro que le tengo súper aprecio. De alguna manera, pues para entender y recordar que la historia siempre se repite. Y que aprendiendo lo que ocurrió, podemos siempre adelantarnos a los mercados. Así que nada, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Muchísimas gracias a ti, Ruth, también por la asistencia aquí en el Trading Big One to One. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un cordial saludo. Muy mal, eh.